A través de ellos se preservan obras y documentos de valor histórico. Se cultiva la sensibilidad y la memoria. Sin museos, nuestros conocimientos sobre arte e historia serían pobres y por eso te invito a celebrar el Día Internacional del Museo conociendo los principales museos de nuestra ciudad capital. Son sitios donde jóvenes y adultos pueden aprender sobre diferentes temáticas. Desde historia, arqueología, pintura, escultura o geografía. Y aunque existen museos de variadas temáticas, todos tienen algo en común. Su trabajo en la investigación, registro, conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial de nuestro pueblo. El propósito de nuestro museo es precisamente poner a la luz pública todas las colecciones que se puedan mostrar a través de las salas de exhibición. Creo que todo el visitante que pueda venir, nacional o extranjero, tendrá una conexión directa con colecciones originales. Y eso es lo que siempre el público espera, encontrarse con los objetos que fueron encontrados en sus contextos y ahora verlos expuestos. Impresionante dentro de las salas de exhibición. El trabajo de la conservación de las colecciones, asimismo el registro e inventario de las mismas para luego llegar al punto final donde deben de estar algunas de las colecciones. Y es precisamente en las salas de exposición. Los museos se han convertido en instrumentos importantes para la sociedad actual. Uno de los más visitados del país es el Museo Nacional de Antropología, que fue fundado en 1883. Actualmente el museo muestra tres exposiciones de gran interés. Religión, producción artesanal y agricultura. Y además cuenta con más de 10 mil piezas, muchas de las cuales tienen cientos de años de antigüedad. Luego podemos encontrar mucha información acerca de la historia de El Salvador. Lo hemos dividido cada sala en tres épocas importantes. La época prehispánica, ahí vamos a conocer cómo vivían nuestros antepasados. En el caso de la producción artesanal, el tipo de artes que ellos tenían. También vamos a pasar luego de la época prehispánica, pasamos a la época de la colonia y vemos cómo todo esto se fue transformando. Y la última época que presentamos es la época de la república o época... Y de la antropología podemos dar un salto al arte. En el Museo de Arte de El Salvador, mejor conocido por todos como Marte. Este sitio ofrece una muestra permanente de arte salvadoreño, con obras de su colección, colecciones privadas y colección nacional. Yo pienso que es necesario recalcar que el público del museo es cualquier persona. Los museos no son para un público especializado. Yo siempre he dicho que un país sin museos es como una casa sin espejos. Los que la habitan no tienen a dónde verse reflejada. Y en el caso de un museo como este, lo que hacemos nosotros es ir viendo cómo a lo largo del tiempo han cambiado las formas de ver, las formas de expresarse... Y cómo los salvadoreños podemos sentirnos identificados con el trabajo de nuestros artistas... ...entre los cuales hay figuras de gran renombre y que han dejado una huella imperecedera en el desarrollo de nuestro país. Los visitantes pueden disfrutar de un amplio panorama del arte salvadoreño. Sin duda, este espacio contribuye al desarrollo educativo y cultural del país mediante la difusión del patrimonio artístico. Anímate a visitar el museo una, dos o varias veces al año. Te garantizamos que será una experiencia enriquecedora. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar.